El rollo con el novio de Livia Brito, que a mí sigue sin hacerme sentido la historia de ninguna de las dos partes. Está como muy lógico que alguien te contacte, que te contacten ahora por redes sociales y le abras las puertas de tu casa. Paso número uno, equivocación. Que te quieren, que por un manicure y un pedicure arriesgues tu integridad y tu seguridad. Eso fue lo que le... Eso fue, ahí empezó el contacto. El novio de Livia Brito dice que Quique, el venezolano, lo buscó. Y al revés, ¿no? El Quique, el stylist, dice que fue Mariano. El caso es que él acepta que vayan a su casa para hacerle un manicure y pedicure gratis. Está muy rara la historia. ¿A quién le hicieron el manicure y el pedicure? Mariano a este cuate. No, 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 el stylist. El stylist. Que es un peluquero. Ajá. Y hace manicure y pedicure. Y es tijista y hace varias cosas. Entonces, bueno, Mariano dice que Quique lo buscó. Él aceptó manicure y pedicure gratis en un departamento, en su casa. No la de Livia. En casa de Mariano. No la de Livia, en casa de Mariano. Ah. Y entonces, él llega, supuestamente se roba una mochila, 50 mil dólares. Luego, él le habla para pedirse. Pero a ver, el stylist fue, o sea, este niño, Quique, fue a casa de Mariano. Ajá. Y ahí le robó 50 mil dólares a Mariano. Una mochila donde había documentos y 50 mil dólares. Pero el estilista contó al revés. Que Mariano había entrado al departamento de él y le había robado la mochila. No, es que eso fue después. Ah. Pero entonces le habla al día siguiente. Pero ¿cómo vas a tener 50 mil dólares ahí en la mochila? No, y ¿cómo vas a ver el stylist que ahí tiene el dinero? Claro. Y entonces, después de eso, le habla Mariano al día siguiente, le dice, Quique, te llevaste documentos y una cosa donde tenía dinero, regrésamelos. Él le dice, no, yo no fui. Bueno, vamos a volvernos a ver. Se ven otra vez y ahí es cuando lo intentan secuestrar. O sea, ¿para qué regresaría si se robó el dinero, no? Ajá. O ¿para qué acude a una cita donde lo están acusando de ratero? Todo está muy raro. Muy raro. Y luego dice que se cita con él en un departamento en el mismo donde se habían visto. De ahí lo trasladan a otro lugar, lo amarran y lo secuestran. Y entonces, mientras Mariano va a su casa, y por medio de lo que contó del room y que whatsapp y no sé qué, entra Mariano a casa de Quique y le roba ciertas pertenencias que valen 60 mil pesos. Pero va a casa de Mariano, de Quique, a ver si estaba en su dinero. Y como no, se robó otras cosas. Otras cosas. Todo está raro. Y luego él, que estaba con un Cipriano con cuchillo en mano, no sé cómo logra escaparse y luego tener los videos de cómo escapa. Todo. A mí toda la historia no le creo. Te ve hace rarísimo. Nada, está muy rara. Y bueno, el novio de Livia Brito se defiende de esta manera. Me escribe el 13 de junio ofreciéndome otra vez el cuidado de pies y manos. El 14, conozco a Enrique, y en el momento que él llega a mi casa, él entra, y yo nunca hablé con él, ni de Livia Brito, ni temas de style, ni temas de nada. Fui a su casa, accedí a la cita que me hizo, donde íbamos a hablar de trabajo y la oportunidad de trabajar con ella. Me preguntó Enrique en ese momento, es, ¿dónde tienes agua caliente? Y lo puedo acreditar con un alumno que estaba hablando conmigo en ese momento. Estaba en línea todo el tiempo que Enrique estuvo. Buenas tardes. Entrégamelo. Sí, discúlpame, qué pena, qué vergüenza. Aquí tengo el chat con Enrique, y él lo tiene también. Y como él dice que todo fue por Instagram, que muestre las pruebas que él dice que yo lo contraté por no sé qué, para style de Livia Brito, etc. Pues ahí están los dimes. O sea, el tal Quique quería ser stylist, o sea, peluquero y diseñador de imagen de Livia Brito, por eso contactó a Mariano. Pero yo creo que tiene que ver, sí, con otro tipo de sustancias o cosas, porque la historia está increíble. No, estamos al lado de los pelos. De los dos lados, no hay una coherencia, ni de una parte ni de otra. Ahora, tú estás hablando en línea con un alumno o lo que se dedique el tal Mariano, no sé. Es entrenador. Y lo vas a dejar todo el tiempo mientras está el otro haciéndote manicure y pedicure. ¿Alguien que no conoces? ¿Alguien que no conoces va a entrar a tu casa? Y en qué momento te va a robar cosas, porque tú cuando estás tratando con alguien te fijas que se lleva y no lo dejas solo, porque te está haciendo el manicure y el pedicure. Entonces, yo no, yo creo que esto tiene que ver con... Yo no les creo. No. A ninguno de los dos. Algo hay, hay algo más. Algo más. Que intercambiaban algo más. Ándale. No, no lo puedo asegurar, pero la historia como la cuentan... No, no da. Por un pedicure y un manicure, rarísimo. No, para nada. ¿Quién se arriesga en estos días a meter gente a tu casa? Ay, no, que no conoces. Que nunca has visto. Y además, alguien que no conoces, si vas a tener una mochila ahí en tu casa tirada por la sala o no sé, con 50 mil dólares. Ay, por favor. No, no, no. Muy raro, toda la historia. Toda la historia muy mala. Bueno, fíjense que pasando el tráiler de la historia...